Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, gente bella, miren, hoy hemos venido otro día, miren, por acá andamos vagando, analizando la situación, que por qué habrá tanto viento si estamos en febrero, ¿verdad? Pero bueno, uno no, 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 está seguro que el clima es bipolar, gente, eso sí, vaya. Entonces, Rosana, Jazmín, hola, hola, Esmeralda, Anita, y yo, y Gaby, profesor, desde cámara. Hola, lo pensó, se le olvidó, y lo que me dijo, pago. Roxana te dijo. Esmeralda, ajá. Unos días no ha venido, ya no se acuerda. Hello, good morning, decirle por favor. De veras a mí me escribieron solo para preguntarme si necesitaba algo para taparme del chan, lo que usted dijo. ¿Cuándo? ¿Usted está hablando de mí? ¿Por qué? Yo he dicho que sí. Todas dijimos. Pero Jamin, no, pero... No dije que sí, pero no lo dejo tampoco. Pero todas dijeron que tenía diarrea. Yo no dije que tenía diarrea. Yo dije que vos... Yo dije que la dietña. La anala, la anatomía, la ANDY. Usted o greba esta diabetes. Que tenía diarrea. Bueno, la patrona siempre dije que uno tiene diarrea. Y no es verdad que usted es solo la vida. Lo mismo es de siempre, dije yo. Ajá, ajá, ajá. Esa es la que dice que otro siempre tiene diarrea. ¿Y entonces tú qué dijiste? Pues mira, pues me escriben y me dicen, hola Esmeralda, ¿cómo seguiste? Llamé y me contaron que estaba floja de la cerca que tenías con requería calcio. Sí, mándeme para la medicina, lo era. Vete a Bismol, te alivia y te ayuda. Alca, oye. Ahí lo tengo, fíjate. La verdecita. Intestomedicina. Ay, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Intestomedicina. Intestomedicina. ¡Ah! Intestomedicina. ¿El que hace en tiktok o qué? ¿Cómo? Intestomedicina. Intest... ¡No! Intestomedicina. ¿Cómo? Intestomedicina. 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 Intestomidicina Intestomidicina Vamos a hacer una pautiquita para hacer un panel de publicidad a una pastilla de la Intestomidicina Intestomidicina No, dale, dale, actúa como que fueras vos ahorita a hacer la propaganda de la Intestomidicina Mire, venga, venga, pase sin compromiso, mire, dos Intestomidicinas al dos por uno Por si usted anda flojo de la tuerca, mire, por si se siente con malestar Y aparte de todo eso, por la compra de dos Intestomidicina Se lleva una salutari gratis por si tiene así agrura, verdad, simple, simple, ajá Uy, hermano, qué barato le sale esa promoción Porque dos Intestomidicinas por una Cora y más la salutari gratis No, la Intestomidicina no le cobra Ah, sí, la salutari gratis Y la salutari gratis Pero ya dentro le damos el verdadero precio Todo está caro A producción, díganle que diga Decir producción Intestomidicina No puedo No puedo Intestomidicina 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 ¿Qué? Intestomidicina ¿Qué? Intestomidicina Intestomidicina Ajá, está diferente Ajá, eso quiere decir que nosotros fuimos burras en la escuela cuando decían que aprendieron los trabalenguas A mí nunca me enseñaron un trabalenguas A mí nunca me enseñaron un trabalenguas Pidiéndole cosas para hacer inventos Como que si eso se va a comer No, pero el patrón ha venido del tiempo Como los científicos Sí, le piden Le piden Le piden Ahora que el niño no lleva eso A plaza la Como una de las nuevas leyes que está poniendo El gobierno no tiene que ser Ajá Se lo castigan Y ahora Igual yo estaba escuchando que los niños de No sé si de primero Primero y segundo O no sé qué Que solo van a ir a cantar y a bailar No sé cómo Así Porque en la escuela donde yo estudié En Santa Rita Supuestamente así está Que los niños de De kinder De primero y segundo Creo, no sé No estoy muy segura Pero que solo van a ir a bailar Y a cantar Y todo eso Y les van a dar no sé si 45 minutos Nada más de clase ¿Para qué diablos? Será la nueva Ley Exactamente la nueva ley La lama Porque ahora si usted No es mamá responsable Ahora A huevos Como dicen Hoy sí Si traban al papá Traban a la mamá No Porque ahora Ahora estaba En una reunión Que hizo la profesora Dijo que Que si uno No lleva al bicho Porque está enfermo Uno tiene que llevar Una constancia firmada Por un doctor Para que vean Que si es verdad Porque todas Estas asistencias Están mandando ahora Para el NIT La asistencia A cierta Y el NIT No tiene que tener Si al tener Un cierto Fallo De asistencia Me parece que Van a buscar A los papás No sé cuál es el problema No van a buscar A los papás A los papás A los papás A buscar ¿Por qué andan irresponsables? Así lo dijeron Ahí en la reunión también En parte está bien Estudien Y está bueno A lo que me refiero yo Que no les enseñan A lo que me refiero yo Que la escuela esa del secas No es por nada Pero ahí solo son pedir Y pedir dinero Dinero Solo eso tienen en la cara Dinero 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 Y también Dice que la dama Puso que si usted Va a parir sola También se va a preso A su marido Tiene que estar con usted Cuando vaya a parir Ajá También dice la ley Que hoy si usted quiere Le puede pedir Si no, no le ponen Ajá Aunque Ay, la ley Que le han puesto más antes Ay, mira ¿Cómo fue Vicky? ¿Por qué uno No se quedó No sé qué me pasó A usted Acá le ha embarazado a usted Vickita No sé qué me pasó No sé No sé qué me pasó Me falló Me falló Ajá Me voy a dejar la respuesta Malóica Malóica Pero no sé No sé por qué me pasó Me falló Pero es que me la dice Cuando nosotros estamos Interrogando a producción Porque nosotros a veces Tenemos plática Dentro de cámara Nos la grabamos Y la viejita Como ya saben Que es sobresalida Pregunta de todo Y ella hace la pregunta Como sea Lo que pasa es Que la producción Yo le dije Lo que pasa es Que tener bichos En ese tiempo por eso yo me puse a analizar lo que usted dijo que es cierto que tal vez ya no muere por el chico yo les estoy diciendo ojalá el gobierno ponga una ley de que solo un hijo nada más bueno pues entonces yo me puse pero que ya tienen dos pues ni modo ya no hay problema pero viene que viene Vicky y le pregunta uno uno más no no uno más la verdad es que tienen dos creyentes la verdad es que la que ya tiene digamos así como una que tiene dos no ajá no uno más no hay saludación yo cuando venga para el canal ya dije al canal cuando se ve la verdad pues allá no se sabe a los cuantos años después yo estoy en el canal trabajando y venga ella si ve la paterna Ana por dios y usted jefe que dice usted que me pasó a mi era una mujer embarazada me estresa gente yo le voy a decir que me va a despedir cuando venga embarazada al canal que la cosa no se no se no se ya vio ya vio traumada a mí que me da tan rico cuando veo las grandes pantotas de nervio que los hijos no ay no no y para qué se les salta a mí nunca me saltó el ombligo embarazada porque soy mucha gente que sigue abajo a usted le salto no a usted le salto a usted y a mí a usted y a mí Es una fracasita. El de Casela Rosa me la puede perder aquí en el río. O sea, ya me quedo a mi hija. No, a mí, a mí. A usted, ya me quedo a Anita. Ya no le quiero ya. No seas supergüenza. Usted tiene muchas de cheques. No, realetelo. Pero usted tiene vestidas de cheques. Ah, sí, sí, sí. No, mira, es que a mí sí me gusta. Sí, a mí sí me gusta. 1831. No, esa fecha ya no tiene que estar viviente. O sea, no, esa fecha ya es mi hija. Usted dale. ¿De qué años es usted? De 90, ¿verdad? Ah, todavía es de 2000. ¿Usted? De 89. Yo soy de 89. Yo soy de 89. ¡Nos vamos del canal! ¡Nos vamos del canal! ¡Nos vamos del canal! La vida nos deja que no servimos, que no funcionamos. Así nos dijo. ¡Ajá! ¡No! ¡No, mamín! ¡Vámonos! 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 del 2000 ya está dicho por qué? del 2003 ah pues ya del 2000 para adelante para el 2000 todavía pasa ya del 2010 para allá es que ya no es que yo vi un meme en facebook que decía que la buena fábrica es del 99 para allá pero ya la del 2000 ya viene con fallas del 99? hay gente que también yo del 99 no estoy hablando de dolor de espalda estoy hablando de la psicología de la madurez que es madura eso sí eso no el que es maduro es maduro y el que es perverso es perverso mentira porque yo me acuerdo que yo era descarrilada si o descarrilada pero antes era peor pero ahora ya me escarrilé y ya maduré y ya vas a caer y ya vas a volver a caer no 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 estoy hablando de caer en tinieblas no estoy hablando de descarrilada que uno primero uno primero tiene que pensar para actuar y no antes uno actuaba y después pensaba bien mas que uno por eso cuando uno no le ha como dicho a ver que me pasó a saber que fue a saber la verdad gente es que a saber esto es una cosa que puede tener Una buena chambre, veste.